Los cartones de hoy, de la mano del queridísimo David Manrique, Monero Manrique, quien, bueno, pues nos presenta junto con el buen Biomayim Budombrowski, el muy creativo Biomayim Budombrowski, los cartones de hoy. Los cartones sin censura. Tiempo de mujeres, Manrique. Quitan curula Dante Delgado por paridad de género. Para la otra voy a usar mi nifalda. Guardianes del Derecho, el Fer. A mí no me pueden probar nada chueca. El Tío USAID, el Mayo. USAID a favor de la corrupción y la impunidad. ¡I want your money! Voces Biomayim Budh, síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón, Monero Manrique, Monero el Fer, el Mayo Monero. ¡Y las redes sociales del Biomayim Budh! Bueno, pues ahí lo tiene usted. Qué interesante siempre nuestros cartones aquí en Sin Censura. Nos da siempre mucho gusto que nos compartan esto. Le agradecemos, por supuesto, a David Manrique, Monero Manrique. Ahí están sus redes sociales para que usted no pierda detalle de estas mismas. Y pues él publica sus cartones en Luces del Siglo, Luces del Siglo, con el Monero Manrique. Hoy contamos con la participación de Fernando de Andagorraez. El Fer, están sus redes sociales, en X, en Facebook, en el Taller de Gráfica Impopular y en Instagram. Ahí está. Y, por supuesto, también con la participación del Mayo Monero. Saludos al Mayo Monero. Yo lo sigo. Usted sígalo también, por favor. Siga al Mayo Monero. Bueno, pues vamos a más información. Le... Le...